Queda directo el corazón Charly, esto es un vero día Wilmington, norte de Carvalena Y allá en Santa Cruz, mi compa Eugenio ¡Fuera! Vamos a bailar la chilena, allá en el ejército de Oaxaca ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Felipe! ¡Alejandro! ¡Me está quedando mal, mi compa! ¡Tuy! ¿Y dónde está don Alejandro Ortiz? El padrino de Pastel ¡Oye, no más! ¡Va a celebrar a Víctor! ¡Y para toda la familia Ortiz! ¡Y que siga la música! ¡Oye, ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Le están preguntando a los que están sentados! Bueno, a los que están bailando ¡Puros chingones, paisano! ¡No! 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 ¡Ya no se cansaron y nada, güey! ¡Ya no se cansaron y nada, güey! ¡Vamos! 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 ¡Un saludo para Don José Bautista! ¡Uh! ¿Quién rape blanca participatingos? Para tu compadre Ricardo, dice Don Mario José D timber. ¡Un saludo bonito! Recordar es volver a vivir Y para el compadre Lorenzo López y su familia El discurso de su familia Un saludo bonito De parte de Pedro Bautista Los amigos de siempre Un saludo bonito Un saludo chileno para Omar Ramírez ¡Pura potencia, paisano! ¡Pura potencia, paisano! ¡Pura potencia, paisano!